Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Recetas HD. Mi nombre es Verónica y en este video vamos a preparar unas ricas costillas de cerdo que quedan jugositas y deliciosas para estos días de fiestas donde necesitamos una receta para sorprender a nuestra familia, pero que no nos tome mucho tiempo. Si quieres saber cómo la preparo, quédate conmigo hasta el final y comencemos. Para iniciar vamos a preparar las especias. En un recipiente pongo una cucharada de comino molido, una cucharada de ablandador de carne, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharada de paprika, una cucharadita de ajo en polvo, dos cucharadas de azúcar morena, pimienta negra molida y una cucharadita de sal. Revuelvo hasta que todo se integre. En este momento pongo a precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit o 205 grados centígrados. Ahora aquí tengo la costilla de cerdo, esta pesa 4 libras que son 1 kilo 800 gramos. Y vamos a necesitar una charola grande para hornearla. Voy a ponerle el polvo de especias a las costillas de cerdo y con las manos bien limpias lo esparzo por todos lados. Para estas costillas a mí me gusta preparar papas asadas y yo las hago en la estufa. También te voy a dejar el link de ese video en las tarjetas y en la cajita de información. Ahora voy a poner un chorrito de aceite de olivo y sigo esparciendo. Si gustas puedes dejarlo marinando por mínimo una hora para que tome más sabor. Pero puedes llevarlo directamente al horno y es lo que yo voy a hacer. Lo cubro con papel aluminio y me lo llevo al horno. Lo pongo en la parte del centro y lo dejo a 400 grados Fahrenheit por una hora. Ahora voy a preparar un rico gravy. Aquí tengo un jalapeño que voy a cortar en tiras y voy a dejarle las semillas. Cuando está listo lo reservo para más adelante. También voy a usar piña en almíbar. Como viene en rodajas la voy a picar en cuadritos. Utiliza al menos 4 rodajas. La piña la puedes conseguir ya picada para que te ahorres este paso. Ahora en una cazuela pongo media barra de mantequilla. Un cuarto de taza de vinagre blanco. Todo el jugo de piña que tenía la lata. Un poco de pimienta negra molida. 3 cucharadas de azúcar morena. También agrego el jalapeño para que vaya soltando su sabor y se ablande. Revuelvo hasta que la mantequilla y el azúcar se integren en los jugos. Para espesar el gravy aquí tengo un cuarto de taza de agua y le voy a poner una cucharadita de fécula de maíz. Revuelvo y me lo llevo a la estufa. Los chiles ya cambiaron de color y ya se ablandaron. Entonces voy a agregar la piña que partí. También poco a poco pongo la fécula de maíz mientras voy revolviendo. Un par de minutos después esta es la consistencia que toma el gravy. Ahora lo retiro de la estufa y reservo. La costilla ya tiene una hora en el horno. Ahora voy a quitarle el papel aluminio y la voy a dejar dorando por 20 minutos. Para esto selecciono la opción de asar en el horno o dejo la parrilla de arriba encendida. 20 minutos después retiro la costilla del horno. Y antes de presentarlo quiero mostrarte que suave queda la carne y que fácil se desprende del hueso. ¡Y listo! Para acompañarla utilicé papas asadas sin horno. Y te dejaré la receta aquí en las tarjetas, también en la descripción y al final del video. Agrega el delicioso gravy sobre las costillas y disfruta con tu familia. Estoy segura que amarán ese sabor dulcecito picoso. Si te ha gustado esta receta no te vayas sin darle like y compartir el video con tus familiares y amigos. No te olvides buscarme en Facebook como Recetas HD. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Mi nombre es Verónica García y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!